Bueno, nosotros en esta oportunidad queremos mostrarles y presentarles propuestas para los niños para que puedan lucir en esta Navidad calzados de buena calidad y aquí la tenemos a la señora Giovanna Zurita, quien va a mostrarles toda la nueva colección para esta primavera-verano. ¿Cómo están? Saludarles nuevamente al programa Tu Guía. Aquí estamos presentando las nuevas ofertas con la línea de calzados Clean de Industria Brasilera. Vamos a comenzar con las líneas para niñas. Vemos todos los modelos que están de la nueva colección, con colores vivos, con colores clásicos, todo para estas fiestas de fin de año. En la línea Clean tenemos calzados desde los recién nacidos hasta los pre-adolescentes, hasta la talla número 36, donde encontrarán una variedad de colores, modelos, de acuerdo a la temporada, de acuerdo al gusto de cada persona. Tenemos todo disponible acá en nuestras tiendas, acá en el Centro Comercial Norte. Pensando siempre en la comodidad de los papás, la línea Clean tiene todos los modelos de un fácil calzado, que sean cómodos, vienen con la plantilla anatómica, están con una plantilla especialmente para este verano con la plantilla antibacteriana. Tenemos de todo para cualquier evento, cualquier ocasión, calzados de vestir, sport y también la línea para alto verano, que son las sandalias, las chinelas. Toda la línea está pensada en la diversión, en los colores, en la moda. Clean siempre está con lo último de la moda en cuanto a la tendencia de los colores. Hay para todos, para niñas, niños, bebés, entonces nos esperamos que vengan a Clean. Tenemos también disponible todo para la mamá que está en espera de su bebé. Tenemos los bolsones de maternidad, los portamamaderas, medias también que combinan con los calzados. También comunicarles por este fin de año, también estamos inscribiendo a las promotoras que quieran ganar un extra, que pueden también ser promotoras Clean, que las esperamos, pueden ellas mostrar los modelos y hacer sus compras. Y también invitarlos a nuestra página web, www.factorykit.com.bo, donde verán los modelos. También decirles que estamos presentes en las redes sociales, en el Facebook, nos buscan como Factory Kit. Estamos en el pasillo 12, local 369. Primer piso, nos ubican, estamos aquí de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en horario continuo. Bueno, agradecer y decirles que lo estamos esperando, que aprovechen los decuentos de este mes y que pasen una feliz Navidad.